Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Es de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llaman Jesús He nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Ha nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Dime niño, ¿de quién eres? ¿Qué le ofreces al alma mía? He venido a este mundo para traer alegría He venido a este mundo para traer alegría Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Hay del chiquirrin che ha nacido en treban Hay del chiquirrin che rin, cheri, cheri, cheri Cherini, viso dell'alma Hay del chiquirrin che ha nacido en treban Ay, del chiquirri, queri, 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 todo el alma Por debajo del arco del portalino se descubre a María José que el niño Ay, del chiquirri, que ha nacido entre paz Ay, del chiquirri, queri, 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 todo el alma Junto el puer y la mula Jesús ha nacido Tiene un pobre pesebre gran recogido Ay, del chiquirri, que ha nacido entre paz Ay, del chiquirri, queri, 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 todo el alma Lelo Lailo Lailo ¡Suscríbete al canal!